¿Por qué corazón fallaste cuando más falta me hacía? ¿Cuándo más falta me hacía? ¿Por qué corazón fallaste cuando más falta me hacía? ¿Por qué corazón fallaste cuando más falta me hacía? ¿Por qué corazón fallaste cuando más falta me hacía? ¿Cuándo más falta me hacía? ¿Por qué corazón fallaste cuando más falta me hacía? ¿Cuándo 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 más falta me hacía?